No hemos visto ningún Hiro por el día de hoy, o sea, en estas peleas Ni un solo Hiro y mucha gente preocupada de que ese personaje iba a romper el juego Ni hemos hablado del tema de si Hiro rompe el juego o no, eh Al menos aquí en Big Master no hemos visto nada de ese tipo Técnicamente, este macho creo que sí aplicaría un poquito más para Samus, eh Bueno, Dark Samus, perdón Buenos combos, buenos combos Qué raro, juraría que le hubiera seguido con otro pair, eh Qué buen spacing hace, eh Este Joker Uy, intento de la cochina de DK-sensei, eh Muy arriesgado ahí, pero no hubo consecuencia de momento Dije que iba jugando bastante bien, hay que reconocer ahí Cuidado La manera de poner presión en el aire de Joker es increíble, eh Le tiro un misil seguido de Fer, o sea, son multi-hit por donde lo veas, eh Este daño confirmado de 160 relativamente rápido Qué buen smashing de este Joker, eh Me suple que se lo haya quitado y a ese porcentaje Y a ese porcentaje se logró salir relativamente rápido ¿Qué pasó ahí? Se pasó de la verdad Una desesperación por parte de DK-sensei, la mental de... posición Solo se necesita paciencia, solo paciencia Vemos aquí los rostros de la pasión, vemos un joker confiado, tranquilo. ¿Si ven esos dos hombres para poder hablar? Técnicamente, lo mejor que podría hacer DK-sensei sería elegir un stage que no sea Kalos, por ejemplo, o que no sea Yoshi's Story, porque Samus tiene su jump, su wall jump. Así es. Es lo que yo haría, la verdad. Es una ventaja que no le quieres dar a tu oponente totalmente, especialmente cuando tú no la tienes tampoco. Algo como Smash y lo están en City, pero bueno, tenemos a Kalos. Ok, bueno, ok. Wow, nunca había visto que le quisiera tanto daño al escudo. Hace demasiado reads este joker, sabe totalmente como, de que si rueda le puedo hacer este ataque, si no rueda le hago este. O sea, muy estudiado que lo tiene. Un poco desesperada la manera de jugar DK-sensei en estos momentos, está agarrando cada vez más daño, pero logra regresar muy apenas. 156 de daño. Se sale muy precipitadamente, se pone abajo del joker, muy complicado, pero conectándose Down B a Up Smash, lamentablemente como Kalos es un stage muy grande, no logra quitarle la vida. Exactamente, hay que recordar que Kalos es muy alto aparte, eh. Demasiado, demasiado alto, en mi opinión. Buenos agarres. Como se lo quita, tiene 139. ¿Cuál es el truco del mashing que hace joker? Es sorprendente, eh. Tiene muy optimizado ese mashing, se sale muy rápido de ese tipo de agarres. Fíjate, yo cuando peleó contra DK nunca me puedo zapar así de fácil. Recuérdame preguntarle a joker cómo hace el mashing. Totalmente, ahorita le vamos a preguntar, digo, si nos quiere dar el secreto. Uy, cuidado. 151 de daño. Pero ¿cómo? ¿Cómo es físicamente posible? El líder. Ese wallion, ese wallion nunca debió haber estado ahí, ¿sabes? Va hacia arriba. Ah, no. Ok. Voy conecta a Rapper, pero no va a aguantar. ¿Viste como está haciendo Namu de su volume? Aprovechándose Se sube muy bien haciendo el 2 a la plataforma de arriba Pero con ese downer ya le quita la segunda vida Una vida completa de ventaja para Joker Intentado seguir los combos este Joker Perdón Tiki-sensei Pero es que el matchup no aplica tanto Porque el hecho de que Joker puede mantener tanto la distancia Y por ejemplo, lo que habíamos hablado Un buen spike, pero... Sí, sí, es... Muy buena de estos dos jugadores Rápidamente logramos un spike y llevamos a la victoria Joker contra Diki-sensei El...